Dame lo que yo no tengo pero tienen los demás Dame más, dame uno, dame dos o tres o más Quiero más, quiero mucho, quiero más que los demás Dame uno, dame dos o dame tres o dame más Dame más Coca-Cola, dame más, dame más Dame hamburguesa de McDonald's, dame más Dame mayonesa de esta que se espesa Las patatas fritas, dámelas, dámelas Dame las bolitas de chocolate, dame más Dame las cocochas de la lusa, dame más Dame la paella de España, dame más Dame tortellini de Italia, dame más Dame más de todo, dame más, dame más Dame más de la crema, dame más, dame más Dame más de la tarta, todo de la tarta Todo lo que mostre y también el pozo No tenía nada, ya lo tengo todo Aunque es mucho, quiero más De todos modos, tiene más que yo Y yo tengo menos Quiero más y más, nunca lo tengo lleno Yo quiero lo bueno, dame más de lo bueno No quiero lo malo, pero sí, sí, dámelo Yo quiero lo dulce, dame más de lo dulce Dame más, dame más, dame lo que me guste Dame más, dame más Yo quiero más de la ropa, así que cada día me pongo más guapa No quiero un coche, por lo menos quiero tres O mejor, dámelos, todos a la vez Y quiero la casa más grande, más bonita Y una casa más para mi muñequita No quiero jardín, quiero mucha tierra Quiero ser la dueña de toda la sierra Quiero un barco, un avión, una nave espacial Para poder viajar por el sistema solar Dame más, dame más, dame más poder Así podré hacer todo lo que quiero hacer A ver qué puedo, puedo más que todos Puedo manejar el mundo solo con mis dedos Así me miren todos, todos los demás Tengo más que todos, pero siempre quiero más No tenía nada, ya lo tengo todo Aunque es mucho, quiero más de todos Todos tienen más que yo, y yo tengo menos Quiero más y más, nunca lo tengo lleno Yo quiero lo bueno, dame más de lo bueno No quiero lo malo, pero sí, sí, dámelo Yo quiero lo dulce, dame más de lo dulce Dame más, dame más, dame más, dame lo que me guste Dame más, dame más, dame más, dame mucho, mucho, mucho Dame más, dame más, dame más Dame más, dame más, dame mucho, mucho, mucho Dame más No tenía nada, ya lo tengo todo Aunque es mucho, quiero más de todos Todos tienen más que yo, y yo tengo menos Quiero más y más, nunca lo tengo lleno Yo quiero lo bueno, dame más de lo bueno No quiero lo malo, pero sí, sí, dámelo Yo quiero lo dulce, dame más de lo dulce Dame más, dame más, dame lo que me guste Dame más Dame más Dame más Dame más Dame más Dame mucho, mucho, mucho Dame más 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 Gracias.